Bien, así iniciamos una secuencia más de Alerta Verde. Ya a continuación veamos una lista de productos que podemos usar en casa y que contribuyen al cuidado del medio ambiente. Cuidar el medio ambiente no requiere de grandes acciones, sino que desde su propia casa puede realizar pequeños gestos para contribuir a su protección. Además, si tiene hijos será su referencia, por lo que aprenderán viendo lo que hace e imitándolo. Uno de los productos que puede utilizar para llevar a cabo esta misión de cuidar el medio ambiente es el atomizador de agua, un dispositivo de monitoreo que ofrece datos en tiempo real sobre la duración de la ducha y el consumo de agua. Muestra el color verde como símbolo de óptimo uso y rojo cuando se está perdiendo agua. Los sorbetes de acero inoxidable son otra buena opción. Son reutilizables y pueden durar mucho tiempo si se limpian adecuadamente. Además, son libres de bisfenol, sustancia presente en el plástico que podría ser cancerígena. Otro de los productos aliados es el cepillo de dientes de bambú. Su elaboración de materia orgánica ayuda a generar vida luego de su desecho y no genera más basura plástica. Las cerdas están elaboradas de filamento de dichotán y el mango es de bambú 100% biodegradable. Si a usted le encanta ir de compras, nada mejor que utilizar bolsas de malla y tela. Son ligeras, resistentes y caben cómodamente hasta en el bolsillo del pantalón. Generalmente soportan pesos de hasta 5 kilos. Además, reducen el uso de bolsas de plástico que demoran 400 años en descomponerse. Asimismo, la reducción del consumo de electricidad es importante para el planeta y para la naturaleza. Por ese motivo, aprovechar el sol como fuente de energía puede ser fundamental. Algo tan cotidiano como apagar el móvil puede ser respetuoso con el medio ambiente si utilizas un cargador solar. Como ve, son acciones pequeñas que facilitan el ahorro de energía, el reciclaje y el cuidado de los recursos naturales. Afortunadamente, cada vez hay más objetos cotidianos que nos ayudan a reducir el impacto sobre el planeta de nuestras acciones diarias. A tomar más conciencia respecto del tipo de productos que utilizamos de manera cotidiana, de tal manera que nos ayude a cuidar nuestro medio ambiente. Y ahora vamos a contarles respecto de lo que sucede en Canadá, porque dos jóvenes científicas han desarrollado una bacteria que puede comerse los desechos plásticos y convertirlos en agua en tan solo 24 horas. El plástico es cada vez más un gran problema para el medio ambiente. Cada año se arrojan a los océanos grandes cantidades de desechos y contaminantes. Investigaciones recientes afirman que el año 2050 se encontrará más plástico que pescado en las aguas de los mares. Actualmente, dos estudiantes de Canadá, Ginny Yao y Miranda Wang, tienen los principios de una solución viable de largo plazo en sus manos. Las jóvenes científicas han creado un prototipo de bacteria que descompone el plástico en dióxido de carbono y agua en tan solo 24 horas. El proceso consiste en colocar el plástico en un disolvente que contiene la bacteria para que rompa el plástico en productos químicos básicos, manejables y esperar que los residuos se degraden. Las estudiantes ya cuentan con patentes y han logrado una financiación de 400 mil dólares para la ejecución del proyecto. Esta tecnología podría ser utilizada de dos formas. Primero, para la limpieza de las playas y segundo, para crear un producto secundario que pueda ser utilizado en la fabricación de textiles. Y en el siguiente informe vamos a conocer una alternativa natural para evitar el uso de pesticidas en la siembra del arroz. El método ya se usa en China, en Japón, en Francia, incluso aquí nomás en Brasil. ¿Y por qué no podría aplicarse en nuestro país? Veamos. En el mundo se usan más de mil tipos de pesticidas que resultan muy tóxicos para humanos y animales. Además, llegan a permanecer en el suelo y en el agua durante años. Investigadores, científicos y agricultores han encontrado alternativas para reducir el uso de estos pesticidas. Desde 2016 se puso de moda, primero en China, luego en Japón y Francia, la práctica de criar patos o aves para que transiten libremente por los campos donde tienen su siembra de arroz. Esta antigua forma de cultivo se está popularizando debido al daño ambiental ocasionado por los productos químicos. Los patos criados para este fin están en los arrozales para que coman insectos y malezas. Sus excrementos se transforman en fertilizantes para el suelo, lo que permite reducir la utilización de herbicidas, aunque los agricultores deben quitar a los patos justo en el momento de la cosecha para evitar que se coman el arroz. De acuerdo a los estudios de científicos y trabajadores del campo, los mejores estiércoles son los provenientes de las palomas, gallinas y otras aves de corral, debido a su alto contenido en fertilizantes, materia orgánica y humus. Los investigadores coinciden en que cualquier estiércol debe haber pasado por un procedimiento de fermentación natural, labor que difícilmente se utiliza o que es difícil de encontrar. Si no ha pasado por dicho proceso, en lugar de fermentación habrá sufrido un proceso de pudricción, aportando gran cantidad de hongos perjudiciales, ocasionando enfermedades y daños en el suelo que impactan en el medio ambiente. Bien, bueno, hasta aquí esta secuencia y recuerden que si ustedes nos quieren hacer llegar información, nos pueden escribir al correo electrónico que aparece en pantalla, alertaverde.teperu.gov.pe, nos hacen llegar sus comentarios o sugerencias y nosotros establecemos contacto con ustedes. Bien, hacemos una breve pausa y volvemos con más información en TEPERU Noticias. ¡Gracias!